Fue una jornada intensa en la costa atlántica argentina, dado que hubo reuniones entre Axel Kicillof y también los intendentes. Por eso nos vamos a Pinamar a hablar con Juan González, nuestro corresponsal en la costa argentina, para que nos cuente cuál es la actualidad en ese balneario. Juan, muy buenas noches. ¿Cómo andás Martín? Acá estamos, nueve menos cuarto, a un par de cuadras nomás de la playa de Pinamar. Una noche un poco agitada, no sé si se llega a ver de fondo, todos los guardavidas de Pinamar están haciendo una medida de fuerza. De hecho, los acompaña Fernando Espina, que es el secretario de organización de AGP, que es el gremio que nuclea a todos los baneros, que nos va a contar un poco acerca de esta medida. No, gracias a ustedes. ¿Cómo es la medida que está llevando acá hoy? Bueno, hoy comienza un plan de acción por incumplimiento de pago de salarios del sector privado de los balearios a deuda a los salarios de abril y en noviembre del 2020. Y al mismo tiempo estamos movilizando a un baleario porque acaba de despedir a un trabajador, desacatando una orden judicial de reinstalación. ¿Hay posibilidad de que haya un paro de los profesores guardavidas antes de que termine las temporadas? Sí, de hecho, nos encontramos bajo conciliación obligatoria por otro conflicto, que es la falta de recomposición salarial. Este conflicto todavía se encuentra bajo la conciliación obligatoria, pero vence el 26 de enero. Y se dicta la prórroga, el 26 de enero se libera el gremio para la medida de acción. Y por otro lado, este otro conflicto ya está en el estado de media de fuerza. Martín, te lo dejo a Fernando por si le querés hacer alguna pregunta. Fernando, buenas noches. ¿Cuál es la situación de otros bañeros en otros balnearios de la costa atlántica? Bueno, buenas noches. Bueno, hay diferentes grados de conflictividad en general. En este momento, el municipio de Magdalena tiene un grave conflicto con conciliación obligatoria por posible paro. Digamos, ahí se ha anunciado medio de fuerza, también por una cuestión salarial. Y por lo demás, en este momento, Pinamar se encuentra atravesando el peor conflicto. Uno de los conflictos es la falta, como dije recién, la falta de paritarias del sector privado. Ese conflicto está bajo conciliación obligatoria. Pero la movilización de hoy es porque se produjeron dos hechos. Uno es la falta de pago de salarios de abril y noviembre, que ya venció el tiempo de haberlo pagado. Y el otro es el desacato de una orden judicial de reinstalación de un trabajador en el banheiro Terrazos al Mar, oficiado por el Banco de Galicia, que es hacia donde estamos yendo en este momento porque vamos a hacer una manifestación en ese lugar. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores del espacio público, más allá de esta situación que estás mencionando acerca del espacio privado? En este momento estamos todos, los trabajadores del ámbito público y privado, toda la Asociación de Guardia y de Pinamar. Pero, además, se encuentra interrumpida, un poco trabada la discusión salarial de ese otro ámbito. Nuestro gremio negocia paritarias con dos sectores, con el sector privado y el sector público. Y, digamos, en este momento se encuentra trabada la negociación salarial con el municipio y, de no destrabarse, incluso podría agravarse con medidas de fuerza que comprenda ambos sectores. Fernando, con la intendencia, ¿hablaron? ¿tuvió una comunicación? Sí, estamos en una comunicación fluida, incluso ha habido en los últimos minutos o momentos comunicaciones. El diálogo en los últimos años por la recomposición de salarios con el Estado tuvo canales más normales que la discusión privada. Es por eso que ya la discusión con los privados, aquella paritaria, ya se encuentra en estado de conflicto. Pero, como te decía, esta manifestación de hoy, las medidas de acción directa y posibles huelgas que vengan, obedecen a la falta de pago de salario, no a la recomposición. Son dos problemas. Uno está por delante, el otro viene por detrás. El problema por detrás es la falta de pago de salario. El problema por delante ya se resolverá cuando se levante la conciliación obligatoria. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, Fernando, muchas gracias. Muy amable. Esperamos que se resuelva la situación laboral de ustedes. También para que haya mayor seguridad para quienes van a la playa. Muchas gracias, Juan. Próximamente volvemos con vos. Abrazo. Abrazo.